Con este damos el cierre de este proyecto que se viene trabajando junto con Protección Civil del Estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte, Canida, se han sumado otros organismos como centros comerciales, centro histórico y bueno, ahorita en un segundo decreto estamos también buscando otras alternativas de poder seguir haciendo presencia, de poder hacer conciencia en la sociedad porque finalmente son los que nos tienen que ayudar a que la movilidad y los números bajen porque si no, no se da la reactivación de la forma en que nosotros esperamos.